¡Qué barbaridad! Han asomado politiqueros discapacitados por todo lado. Así es. Discapacitados de la vista, discapacitados del oído, discapacitados sexuales. Ahora porque no se les para, enseguida sacar un carnet de discapacidad. No puede ser, compadre. Oye, compañero, yo estoy viendo que a ti también tienen que darte un carnet de discapacidad. ¿Y a ti también? A mí también, claro, pero no creo que nos den, compañero. Es que no somos asambleístas. Así es. Así es que para todos los discapacitados va esta canción. Sinvergüenzas, aquí vamos. Esta es mucha berraquera, Ecuador no aguanta más. Porque estos policorruptos, hombre, lo van a quebrar. No conoce un malparido que hizo el pulgar tan ladrón. Y si uno hay con otros malparis se lanzan a elección. Acaban de hacer un robo. Diz que de muchos millones, la gran vida que se dan. En Miami son huevones. Acaban de hacer un robo. Diz que de muchos millones, la gran vida que se dan. En Miami son huevones. Cuidado, buenos amigos, no es punto que yo les meto. Pero estos gran sinvergüenzas se roban todo tu esfuerzo. Son ladrones reservados y muy bien encorbatados. Matar estos niños de pulga sería mi gran deseo. Acaban de hacer un robo. Diz que de muchos millones, la gran vida que se dan. En Miami son huevones. Acaban de hacer un robo. Diz que de muchos millones, la gran vida que se dan. En Miami son huevones. Para estos desinvergüenzas, hombre, aquí no hay justicia. La justicia es pal de poncho, pal pobre roba gallinas. Si te meten a la cárcel, ahí te empudres como rata. Mientras que estos cinco pulgas de gozadera se marchan. Acaban de hacer un robo. Diz que de muchos millones, la gran vida que se dan. En Miami son huevones. Acaban de hacer un robo. Diz que de muchos millones, la gran vida que se dan. En Miami son huevones. Qué barbaridad nuestro país. ¿A dónde va a parar Franklin? Así es compañero, con tanta sinvergoncería por todo lado. Empezando desde los de arriba. Hay mucha gente, muchas personas que necesitan el carné de discapacidad y no lo pueden conseguir. Por eso dicen que nuestro Ecuador es el país más rico del mundo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque aquí todos roban, pero todavía queda. La riqueza es enorme de nuestra tierra. Por eso tenemos que cuidarla. Y la gente honesta tenemos que ir hacia la asamblea, Franklin. Tenemos que elegir a gente que realmente valga la pena. Así es. Tenemos que en las próximas elecciones ya no dejarnos de engañar por lo que nos regalen. Tenemos que ver unas personas que estén junto al pueblo, luchando codo a codo para sacar adelante este país. De lo contrario, siempre seguiremos eligiendo los peores, solo por lo que salen más en la televisión o por lo que salen más en las redes sociales. Así que, pilas pueblo, de nosotros depende nuestro futuro. Así es. Las próximas elecciones, abrir bien los ojos, señoras y señores. A no dejarse engañar por los de siempre. Te lo dicen los hermanos Carrión.